Mira, algo divertido de lo que se escucha en los matinales es que hay como una pregunta típica de los animadores que es, usted no encuentra que hay mucha ideología en la política chilena, ¿sí? Y la respuesta en estricto rigor, que no se puede dar obviamente en matinales, no, no hay ideología en la política chilena. Yo pregunto, ¿cuál sería la ideología en disputa? ¿Cuál? No, porque si somos estrictos, más o menos desde Diego Chalper hasta Telier, uno escucha lo mismo, que es social cristianismo, falangismo, y Diego Chalper lo presenta en calidad de genio, ¿ah? Promovido por Carlos Larraín, promovido por Juan Sutil y otros millonarios de la zona de Rancagua, dicen que Chalper es poco menos que el no intelectual, porque propone exactamente lo que decía Fray Montalva en los cincuenta. Esto es el libro de Chalper. Y todo pasado por el sedazo RDA, porque su familia es RDA, ¿cierto? Y con la admiración a Merkel, que es propio del tercer mundismo chileno, admirar, ¿cierto? Los gobernantes franqueros. Bueno, ¿cuán distinto es el estado social y democrático de derecho de Diego Chalper a la sociedad que está proponiendo el Partido Comunista? ¿Cuán distinto es? No mucho, porque es lo mismo, y eso habla mal de Chalper y mal del Partido Comunista, porque los comunistas no están siendo comunistas, y Chalper no está siendo de derecha, ¿comprende? Entonces, en esta confusión intelectual, porque es una confusión intelectual, te das cuenta, cualquier persona inteligente que tiene un mínimo entendimiento conceptual, se da cuenta que hay algo raro. Bueno, ese algo raro es el catolicismo chileno. Chalper es un católico. Marco Ferraz, el comunista, es un católico también. Ricardo Montero, el jefe de gabinete de la TOA, discípulo del cura de Ríos, católico, ya describimos a Borio, describimos a Hacha, Cristian Viera. Entonces, el catolicismo es una enorme nave que te permite hacer una especie de partido transversal. ¿Escuchaste idea, no? El partido transversal. Entonces, en el fondo, la gran ideología en Chile es el social cristianismo. ¿Ya? Los republicanos son un poco más de derecha porque son más católicos todavía, comprende, más vaticano eh, Voitila, ¿cierto? Y estos otros son más vaticano peruoglio, pero son todos más menos de lo mismo. Ya. Dicho eso, entonces, es obvio que van a tener los votos y las mayoría y los consensos y la chuchoca, que les oye, que les gusta la chuchoca, impresionante, con el asunto de el estado social y democrático de derecho. Porque ese no es un ideal social demócrata, ni un ideal social liberal, no, es un ideal social cristiano. Ese es, ese es el proyecto freísta original. ¿Me entiende? Un pez y de corporal. Ya. Dicho eso, entonces, es obvio que van a tener los votos y las mayoría y los consensos y la chuchoca, que les, oye, que les gusta la chuchoca, impresionante, con el asunto de el estado social y democrático de derecho. Porque ese no es un ideal social demócrata, ni un ideal social liberal, no, es un ideal social cristiano. Ese es, ese es el proyecto freísta original. ¿Me entiende? Un peces de corporativismo, una cosa ahí donde el estado, ¿cierto? Está como arbitrando al medio, ok. ¿Y en qué se traduce eso materialmente? En gasto público. El estado social democrático de derecho, como lo plantea Chalper, como lo plantea el PC, que es muy parecido, es carísimo. Es carísimo. Y la diferencia de la derecha en esto con la izquierda, es que la derecha quiere que en el modelo ese subsistan los principios subsidiarios, ¿verdad? Para que se mantenga sus colegios subvencionados, su universidad precortillerana, la FP, la ISAPRES, con algún diseño constitucional que no vengan a delegitimarla en los próximos cincuenta años. Y ese es el debate. Pero esto, lo que están soñando es carísimo. Imagínate un sistema educacional, un sistema de salud, las pensiones, la vivienda, faltan seiscientas mil viviendas en Chile. Entonces la plata no alcanza, ¿comprende? Entonces es un horizonte, es un sueño, ¿me entiendes? Sustentada en el gasto, porque el asunto es gastar, métale, métale, póngale, póngale, ¿me entiendes? Son adictos al gasto público, desde Chalper hasta el Partido Comunista, y algunos republicanos también, porque el estatismo se les mete ahí, pero gasta adentro, ¿no? Son amantes del gasto. Diversas maneras de gasto público, pero gasto público al fin. Bueno, cualquier persona que sabe matemática se da cuenta que eso es inviable, porque Chile es un país clase media pobre, que ya está gastando ochenta mil millones de dólares por año, y que esto, estos sueños, según la Anderrecha, una economista del PS, cuesta entre cinco y diez puntos del PIB, es decir, entre quince mil y treinta mil millones de dólares más, en régimen. O sea, tenemos que gastar todos los años en vez de ochenta mil, cien mil o ciento veinte mil millones de dólares. Para ponerle una dimensión a eso, Vanessa, estamos hablando de que la fortuna de Andrónico Luxic son veinte mil millones de dólares, y el Estado de Chile se gasta cuatro veces la fortuna de Luxic en un año. Ya estamos hablando de que en el periodo de Boric, en los cuatro años de Boric, Boric se va a gastar dieciséis veces el patrimonio de Luxic, es decir, trescientos veinte mil millones de dólares. ¿Ya? Y a este Estado le faltan seiscientas mil casas, no pavimenta las calles, ¿Ya? No tiene para pensiones dignas, ¿Ya? Eh, tiene Codelco, eh, eh, la ineficacia total, eh, ese QM fue capturado por Ponce de Lur y por los chinos, los puertos son cualquier cosa, especialmente San Antonio, lo que explica mucho el narcotráfico, en fin, te puedo enumerar, tenemos tomado el sur por una especie de narcoguerrilla, en fin. Bueno, pregunto a la teleaudiencia, ¿Va a ser capaz este Estado de Chile de hacer eso que la Constitución dice que tiene que hacer? ¡Gracias! ¡Gracias!